Estamos en Plaza Italia Y vamos a ver que sucede La marcha ya está por comenzar Estamos acá, Victoria nos está aquí ayudando Y vamos a intentar hablar con la gente También representa la fuerza de energía Y si hacemos aquí, uno puede sacar una pequeña Con pequeños materiales de la gente Esas cosas son muy útiles Porque son unas esponjitas que no las puede mojar con amoníaco Y lo guardan después En caso de que venga carabinero Uno puede hacer así El carabinero no lo va a pillar Lo interesante es que uno lo puede guardar inmediatamente en el bolsillo Eso es lo interesante Pero si tú lo ves aquí a la luz A la luz, mira, quiero que lo vean Esto se le puede guardar amoníaco Y si no te gusta el amoníaco, uno lo puede hacer así Así solamente, mira así Para la gente, para que lo tengan Porque si te pasa algo, un regalo aquí Porque si te tiene que pasar algo ¡Bueno! No voy a trabajar nada No, no voy a Animal La Baja Hola Baja, ¿cuál que usas otro bueno y llegan la bueza? ¿Aquí no va? ¿Aquí no va? Vamos a entrar, nos vemos en el canal. Quiero mostrarles algo. ¿Alan, junto a los tres? ¿Por qué están acá? ¿Son marchas? Yo les quiero contar algo, la arena de mi corazón. Yo soy Hanky Panky. Estamos acá, tratando de hacer Magia Panky. Quiero pedir ayuda. Porque la magia existe. La magia es real. Y cuando la podemos hacer en este contexto y en este lugar, podemos hacer magia. ¡Magia entre todos! ¡Vamos ahora empezar acá! ¡Magia Panky! ¡Magia Panky! ¡Ya, saca una carta, saca una carta! ¡Gracias! 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 ¿Ahí está bien? ¿Sí? ¿Seguro? Por favor, mira. Entonces, vamos a abrir acá. Esa cantidad de cartas está bien. Pon tu carta aquí, mira. ¿Ahí? ¿Sí? Mira, fíjate bien. Esa cantidad de cartas está ahí para tu carta. Va a quedar muy bien. Fíjate bien. Lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer ahora en el centro de la baraja. Sin embargo, lo que vamos a intentar es que la carta de más punta revuelta. Revuélvela como tú quieras. Te pasa del lápiz. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¡Quiero que lo vean todos! ¡Quiero que lo vean todos! ¡En la baraja hay una carta firmada por un espectador! ¡Pimbo! ¡Sabe lo que voy a mirar! ¡Me lo voy a meter en la boca! ¡Pimbo! ¡Miren! ¡Quiero a hacer aquí, mira crypto! ¡Mira! ¿Quiero ayudarme a hacer ahora? ¿Me ayudaría? Me estoy empujando. Mira, mira, tenemos acá un amigo que nos va a ayudar, saca una carta, que se vea, que la gente la vea, muéstrala, si quieres puedes cambiarla, y quiero que me escribas un mensaje que tu quieras para toda la gente que está acá, quiero que lo muestres, vamos, pues yo te voy, ¿sí? 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 ok ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Esa carta, no es tu carta, la que está abajo tampoco ¡Ya! ¡Ya! ¡Jalta la carta! 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 ¡Paxaloo! ¡Jalta la carta! ¡No me haった, ha esta! ¡Jeca! ¡Jalta la carta! ¡Ah! ¡ Bunun lejos ¡Jalta la carta! ¡Mare ver! ¡F parce seconds! ¡Hacks la carta! Jorpombre ¡Suscríbete al canal!